Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 15, versículo 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, ¡Ten compasión de mí, Señor, hijo de David! ¡Mi hija tiene un demonio muy malo! Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, ¡Atiéndela, que viene detrás gritando! Él les contestó, ¡Sólo me han enviado a las ovejas descarreadas de Israel! Ella los alcanzó y se postró ante Él y le pidió, ¡Señor, socórreme! Él le contestó, ¡No está bien echar a los perros el pan de los hijos! Pero ella repuso, ¡Tienes razón, Señor! Pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, ¡Mujer, qué grande es tu fe! ¡Que se cumpla lo que deseas! En aquel momento, quedó curada su hija. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ayudarte cada día a crecer en la fe. Hoy, la palabra de Dios nos muestra a una mujer cananía. Jesús sale de los límites de Israel. Se va a Tiro y Sidón, que más adelante, pues, va a ser tierra del Líbano aproximadamente. Y en esta travesía, se aparece una mujer cananía. Tenemos la actitud de los discípulos. ¡Señora, atiéndala! ¡Mira que viene detrás de nosotros gritando! No sabemos si fue por compasión, o si fue por quitársela de encima. Lo de la compasión está en duda. Venían de una multiplicación de panes, en la cual ellos no habían mostrado el más mínimo de compasión, sino más bien preocupación, porque no tenían suficiente dinero. Pudiéramos atrevernos a dudar y a decir, bueno, sí, fue por compasión. Tenemos también la actitud de la mujer, la cual no está dispuesta a dejarse vencer, aunque no sea judía. Y la actitud de Jesús, que es la actitud de la prueba. La mujer nos enseña hoy cosas muy hermosas y bellas. A Dios se le vence con la fe, no con el orgullo. De Dios se obtiene todo, no con racionalismo, sino con confianza. En Dios, siempre encontramos una acogida, cuando nos acercamos con humildad, no con autosuficiencia. Por ello, estos ejercicios nos dan la oportunidad de revisar nuestra fe. ¿Es mi fe la primera actitud que define mi relación personal con Dios? O más bien, la fe es el último recurso, cuando ya no cabe ninguna otra esperanza. A Dios le gusta una relación habitual, diaria, personal, con Él, que se dé siempre en el campo de la fe. Dios quiere que me fíe de Él. ¿Es mi fe tan humilde como la de esta mujer? Tal vez el evangelista San Mateo se propone darle una enseñanza a los judíos a los cuales escribe este evangelio, que Jesús se abre a los gentiles, a los paganos, al mundo, y que aun cuando para el mundo no va a ser fácil acercarse para Dios, si tiene esperanzas, cuando se acerca con humildad a Él. Tristemente, nosotros como cristianos pareciera que somos una contradicción en la fe, porque creemos en un Jesús al cual no nos acercamos con humildad, al cual no nos aferramos, al cual ni siquiera entendemos nada, porque no le conocemos. Tal vez, los que menos conocen su religión somos los cristianos. ¿Es mi fe tan grande como para aceptar la voluntad de Dios? ¿Es mi fe tan grande como para vencerlo y lograr de Él no solo lo que yo necesito, sino especialmente mi conversión, mi salvación, mi vida eterna? Hoy Jesús espera de nosotros lo mismo que esta mujer, que no nos rindamos, que confiemos en Él, únicamente en Él. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.